La policía local ha detenido a un conductor drogado y sin carné que trató de eludir un control. Tras interceptar un turismo, los agentes comprobaron que el conductor no era su propietario, conducía sin el permiso obligatorio y lo hacía tras haber consumido cannabis y cocaína, como se comprobó en el test que le realizaron. Cabe reseñar que los delitos por conducir vehículo a motor sin haber obtenido nunca el permiso de conducción están castigados con penas de hasta seis meses de prisión o con trabajos en beneficio de la comunidad de hasta 90 días. Pero además, sobre esta persona pesaba una orden judicial de búsqueda, detención e ingreso en prisión por un delito de robo con fuerza en las cosas. Igualmente, las investigaciones continúan respecto al propietario del vehículo, quien está siendo investigado como cooperador necesario para la comisión del delito.